Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, esta es la segunda parte del confinamiento. Hoy he dicho, vamos a hacer otro formato de vídeo. Nada, oye, que ya lo sabes. Suscríbete, compártelo. Ya que sé que la gente, pues, si no viene de una persona, lo comparten. Bueno, nos conformaremos aunque no vieran personas así físicas, ¿no? Bueno, se puede poner a tu perro también o a tu gato. Bueno, ¿vosotros qué estáis haciendo en casa? Yo, mira, hoy estoy con el portátil haciendo un palle, 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 palle. Harry llamando a Tierra, ¿eh? Estamos haciendo un palle. Tierra llamando a Harry. Pero bueno, bien, es una aplicación así que... Suscríbete, ¿eh? Suscríbete. ¿Os habéis dado cuenta que estábamos haciendo copios de papel del bate? Y lo que saca va la levadura. En todos los comercios, oye. Pues nada. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿La comida? ¿Sí? Ah, sí, de verdad, que se me va a pasar el arroz. Oye, con el tema de las mascarillas en las farmacias, sí, son gratis. Pero no nos tenemos que volver locos. Dejársela a la gente que realmente, realmente la necesita. ¿Sí? ¿Vale? Cuidado. Oye, pues nada, ¿cómo lleváis el confinamiento? Nosotros, mira, ahí haciendo vídeos, ¿sabes qué? Porque ya que entre trabajo y no trabajo, pues tenemos que hacer vídeos, claro. Porque, ¿qué pasa? Que, oye, tenemos que entretenernos de alguna forma, ¿no? Hay gente que le da por tocar la guitarra. Hay que empezar por afinarla. Aquí el problema es que el afinador eres tú, ¿sabes? ¿Y para qué están las redes? ¿Eh? 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 ¿Para hacer vídeos? Esto de ser presidente, ¿eh? Te envían WhatsApp a los vecinos, quejándose de que el vecino de arriba tiene niños, ¿eh? ¿Y qué hacen ruido? ¿Tú te crees? Pues llámalo tú. O pícale. Oye, ¿a mí qué me explicas? ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, eh, eh, que el presidente soy yo. ¿Y qué pasa? O sea, que el que me envía el mensaje no tiene muy claro cómo escribirlo en castellano y tienes que descifrarlo. O sea, eso va bien para el confinamiento. ¿Por qué? Porque, oye, mira, entretenido está. Otra cosa. A vosotros os pasa que ahora todo el mundo hace ejercicio en casa. Se paga horas y horas en casa haciendo ejercicio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que no ha hecho ejercicio. Lo ha hecho todo mal. A coscomo, a deshoras. Mejor sí. No sé. Pero bueno, que en resumiendo, cada uno hace con lo que quiere en su casa, ¿sabes? Hay quien hace conciertos, hay quien hace humor, hay quien hace vídeos, hay quien hace tonto como yo. Oye, pues nada, que me voy a poner a hacer arroz que al final se va a pasar de verdad. Por cierto, una preguntita. ¿Habéis comido algo vosotros? Yo no sé, yo creo que sí que comía. Oye, Siri. Oye, Siri. Siri. ¡Oye, Siri! ¡Madre mía! ¡Oye, Siri! ¿Siri? ¡Siri! ¡Hola! Oye, Siri. Hasta la Siri pasa de mí. No lo sé. Es que está cansado, no está cansado. O la Siri se cansa. ¿Y vosotros habéis pensado o habéis parado? Vosotros habéis parado pensar cuando dicen eso de ¡Uy, qué gracioso! Gracioso no, feo, feo. Pero una palabra sí que es una mejor graciosa, que sí. Pero en realidad te están llamando feo. A mí me pasa, ¿eh? Soy muy gracioso. Oye, un saludito a todos, ¿eh? ¡Suscríbete, eh! ¡Suscríbete! ¿Eh? 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 ¿Eh?